This is Sal de Miricel, cha-cha-la 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 This is Sal de Miricel La pudo se talibai Upo la cundinoy Mamayay y un pahay Mamarigo ang sinabi ya Ay, bagnatas la natay Salve titoy Upo la acuña tuha Bye bye Salve, all of me Nihik kebain ko, atahin unungun Suntuk ang parahon, sempat sayo datun Apaborito mo, cha-cha sarayawun Kau may san figura, na minukun Na pahayimu Isan Nang ibadah Nala ikanahun Amang Nalawas Sa surajat amaun Upo la acuña Mua may san ni poma ngulung Anip amigura Diri mangun Na kiri ira Cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video